ha batido uno hay que subir ya cuidado que había no cubriendo la ventana este aquí otro se tira a donde vamos nosotros si creo que si si exactamente al banco creo que van dos teams al banco no no entres en el banco digo en comisaria y hay gente en comisaria voy a ver si les puedo dar en el techo hay uno que se acaba de bajar aquí conmigo ahí abajo dentro seguro me viene el team seguro desde arriba ok lo veo farmacia ahí tengo uno aquí al frente ahí dentro está tocado vale vale acá lo batieron disparan de gemelas digo del edificio alto camper estoy loteando a ver si pio placas y munición ya están aquí hay uno encima no no encima no el de abajo que ha quedado muerto estoy muerto que lo remata que lo remata buenísimo queda uno con fantasma o es el que está en super no sé arriba y entra otro team por la otra puerta que creo que viene por este también roto arriba en ventana me meto para dentro hijo de puta lo remata está solo sí sí lo se lo hace le viene un tiro está volando arriba le tiene termina ¿dónde está? 28 metros está arriba en el techo arriba del todo está arriba del todo 25 metros ¿trackeado? tenemos uno aquí a nivel está super tocado está de una manera tan tocada ¿crackeado? pero son dos entonces son dos son dos son dos son dos son dos ay que putos camper bro voy a subir por el otro lado si si voy a ver por el otro lado tú si eso es lo que estoy diciendo estoy subiendo por el lado de la tirolina hay que subir ya cuidado que había no cubriendo la ventana ¿eh? está aquí otro ¿lo tiro ya al UAV? no lánzalo no yo lo he lanzado yo no os contigo a la red bueno lánzalo lánzalo ¿sabes? por el otro lado por el otro lado por el otro lado por el otro lado ¿está por el túnel? si voy a ir para el túnel entonces no está aquí está ahí lo matas tú lo puedes matar tú no puedo matarlo porque está apuntando al otro como a eso me estoy muerto ¿qué estáis arriba? yo sí pero esos están abajo están en la tienda de campaña vale se están separando eso es lo que hicieron torre lo tienes ahí en la tienda de campaña si, si, lo sé ¿uno ha batido? ¿cuál? ¿de tienda de qué coño? ¿cuál? ¿cuál ha batido ahí en naranja? ¡oh no! me sé pa' posible entonces queda nada más el Bonti pues que verdad ¿queremos no morir? este freaky 5 no se puede la va a tirar por debajo del puente bien mira la pieza del coche creo no lo podemos cerrar lo queremos lo cerramos ¿dónde está? vale ha batido ¡oh! bueno he tirado el cobro unirado ¿cuál tiene? cuenta de recompensa ha pinchado ¿eh? vamos a por la recompensa cae un lag cae un lag ahí en verde una bala cuarto bueno ¿qué hacemos? ¿movemos chavales? ¿me muevo de aquí? ah lo veo marcado blanco tiene que entrar yo no me voy a pushar yo me quedo por aquí tiene que salir el de naranja ¿no? el de antes el de la torre si no el de la torre ah verdad el de la torre ¿qué era? no el de la torre era el coche era el del coche eh si si vale si 100% ¿te voy a dejarme un ojo aquí? está por ahí ¿Lol? ¿Lol? ¿qué te ha matado el ataque aéreo? ¿qué ha sido eso? no sé no sé ¿qué coño me dio? flex está solo buenísima no ¿what? 6 gilipollas eran 2 6 gilipollas ¿pa qué ruséo? pensaba que era 1 por eso la rusé están ahí son malísimos vamos para atrás ¿no? si hemos hecho un poco para atrás estamos aquí en una puta piedra enemigo desciende si lo veo roto abatido quedan los otros quedan los otros dos quedan los otros dos vamos a matar los otros dos mira cruzan craquea uno voy voy ah tío remata el que estaba tío remata el que estaba tío me lo tira por sus armas le he traqueado está craqueado está craqueado está craqueado le tiro stun nada bien si te la jugaste ahí puse tiro u a ver si no me llega no me llega para el res no me llega no me llega no me llega bueno también está yo creo que hay gente aquí en verde tiene que haber gente hay gente aquí ¿de dónde? en verde no sabía no sabía acá donde la anima cae gulag velocidad topa de power ha batido el gulag está batido arriba está abajo lo he visto eh pero nada subir para arriba no la juegue si si estoy subiendo arriba a la derecha 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 lo tienes abajo uno que tiene abajo lo he matado queda uno me sale a 25 metros 25 metros está arriba está aquí conmigo no lo veo está abajo roto roto ha batido hueso otro por el fondo que lo hace flex ah buenísimo muerto yo cruzaría en vez de disparar tanto roto lo rompo le pego otra bala y le doy blanco me lo mataron me lo mataron al bunt están en el bunker no esta gente ahora tiró el del wey oh por favor me lo mataron los del bunker tengo que tirar con el yo tengo que irse para los sniper yo tengo que hacer mira cruzando ahí crackeado auto río vale otro cruzando falta un team eh solo bueno un team un team y uno solo o o por ahí tienen que cruzar está ahí blanco está apuntado eh me tiraron ataque me meto mejor en casa por siempre que han pasado hacia las casas ya no se yo no las vi No, le están disparando desde lo alto, creo, a estos, ¿eh? Cruzaron, ya la... No, no han cruzado. Ahora, tío. ¿Sabes? Mirad donde he marcado uno a 200 metros, ¿eh? Se ha marcado uno. Se ha marcado... El de 245 se ha marcado. Sí, las veo. Hay otra lápida, ¿eh? Joder, macho, tú. No hago más que romperlos. Hay uno aquí, ¿eh? Cerca, ¿eh, brother? Ahí, por el azul. Mira, tú, los de izquierda, ¿eh, Cite? Sí, yo, los de izquierda los tengo aquí. Vale, veo, sí. Venga, chavales, solo quedan tres, son nuestros. Está aquí dentro. Creo que no tiene placas ni tiene... Por ahí ha pasado uno. No lo sé, Cite. Tocado. Muy bien. Se muere, este se muere. Claro, si quiere. He salido por el chocas, he salido por el... Bueno, a ver, todavía está muerto. Nos tenemos aquí, ¿eh? La agencia. Marque. Ahí los dos, ahí los dos. Vale, estoy bien, estoy bien. Puseo, puseo, puseo. Uno abatido. Está aquí dos abatidos. Me tunea. Dos abatidos. Se queda el tercero ahí, el tercero ahí, el tercero ahí, el tercero ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, 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 mate. Vamos, Frasi. Buena, bro, que buena, chavales. Bien. Me dio un quick listado blanco, tío. Bueno, yo intenté hacer ahí una jugada profesional, pero me salió malísimo todo. No, 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 no ¡Suscríbete!